Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenos días y un excelente 20 de julio. En este video vamos a hablar sobre quién sustituiría y cómo sería el proceso para reemplazar a Joe Biden. Y para finalizar, Jack Smith podría recibir un indicador temprano del éxito de su apelación. Dice abogado. Comenzamos. ¿Quién sustituiría y cómo sería el proceso para reemplazar a Joe Biden? Sin tiempo para abrir un nuevo proceso de primarias, el nuevo candidato a la Casa Blanca debería ser elegido durante la Convención Nacional Demócrata que tendrá lugar en Chicago del 19 al 22 de agosto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cada vez más acorralado por los dirigentes del Partido Demócrata para que abandone su campaña a la reelección, ha dicho que su intención es seguir hasta el final. ¿Pero qué opciones tienen los demócratas si Biden sucumbe a la presión? Aunque en el pasado dos presidentes estadounidenses, Harry Truman en 1952 y Lyndon Johnson en 1968, ambos demócratas, decidieron no presentarse a la reelección en marzo del año en que se celebraba la votación, si Biden se retira será la primera vez que alguien lo hace tan tarde en el proceso electoral. Sin tiempo para abrir un nuevo proceso de primarias, el nuevo candidato a la Casa Blanca debería ser elegido durante la Convención Nacional Demócrata que tendrá lugar en Chicago del 19 al 22 de agosto. A pesar de todos estos obstáculos, el Comité Nacional Demócrata, encargado de organizar la convención, tiene normas para reemplazar a Biden. Número uno, Joe Biden tiene que comunicar formalmente al Comité Nacional Demócrata su decisión de retirarse. Número dos, el Comité Nacional Demócrata celebraría una reunión de emergencia en la que su Comité de Normas y Reglamento establecería el proceso para efectuar el reemplazo. A partir de aquí, el proceso se complica dependiendo de la actitud de Biden. Número tres, si Biden decide retirarse después de ser nominado en la Convención Demócrata de agosto, el Comité Nacional Demócrata puede decidir celebrar una convención especial para nominar a un nuevo candidato a la presidencia o designar de forma directa a la persona tras realizar consultas con los líderes demócratas. Si Biden se retira antes de la convención de agosto, el sustituto se decidirá allí. Biden tendría una gran capacidad de determinar su sustituto, ya que controla en estos momentos 3.908 de los 3.939 delegados. Las leyes de cada estado deciden cómo deben elegir esos delegados y 14 de ellos fuerzan inicialmente a votar al candidato que ganó la primaria estatal. Biden también puede liberar a sus delegados para que voten con libertad a los posibles aspirantes que se presenten. El ganador sería el candidato que obtuviese el apoyo de al menos 1.976 delegados. La otra posibilidad remota, por no decir casi imposible, es que Biden decida mantener su candidatura en contra de los deseos del Comité Nacional Demócrata, en este caso, que supondría una verdadera guerra civil demócrata, un 95% de los delegados de la convención demócrata estarían forzados a votar a Biden. Sin embargo, en este caso, el Comité Nacional Demócrata podría usar la opción nuclear, reescribir las normas de la convención para que los delegados puedan votar a otro candidato. A esas alturas del partido, pocos se plantean un nombre distinto al de la vicepresidenta Kamala Harris para intentar ganar las elecciones de noviembre a Donald Trump. La ex senadora y ex fiscal general de California es posiblemente la persona más preparada para tomar sobre la campaña las riendas de una campaña que ahora mismo descarrila. Harris es conocida, los obreos le son más favorables que Biden, aunque también por detrás de Trump, y es la única que puede usar los 91 millones, a fecha del 31 de mayo, que la campaña del ahora presidente tiene en el banco. Además, al ser la actual vicepresidenta, también es la única que puede aglutinar rápidamente un amplio apoyo dentro del partido para evitar una imagen de desunión en la convención de Chicago. El Partido Demócrata tiene ahora mismo una camada de gobernadores que vislumbrada las elecciones a la Casa Blanca del 2028 para tratar de dar el salto, pero que pueden ver cómo su momento se adelanta por la eventual retirada de Biden. Se trata, por ejemplo, de la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, o del gobernador de Pensilvania, Joe Shapiro. El gobernador de California, Kevin Nielsen, también ha sonado como presidenciable para un futuro. Dentro del gobierno de Biden, su secretario de Transporte, Pete Buttigieg, ya lo intentó en las primarias del 2020 y sigue con aspiraciones presidenciales. Entre otras noticias, Jack Smith podría recibir un indicador temprano del éxito de su apelación, dice abogado. Un tribunal de apelaciones podría dar una indicación temprana sobre si el caso de documentos clasificados de Donald Trump puede revivir, dijo un ex fiscal federal. El 15 de julio, la jueza Aileen Cannon, que presidió el caso, desestimó los cargos contra Trump con el argumento de que el fiscal especial Jack Smith no había sido designado adecuadamente. Joyce Vance, exfiscal de Estados Unidos, dijo el jueves que el tribunal de apelaciones del 11º Circuito de Estados Unidos en Florida podría revocar la decisión de Cannon de desestimar el caso de Trump. Agregó que si el tribunal de apelaciones acepta una audiencia acelerada, podría ser una buena indicación de que está dispuesto a revocar la decisión. El 11º Circuito actuó con rapidez y decisión la última vez que el fiscal especial impugnó una de las decisiones del juez Cannon. El hecho de que acepten o no un cronograma acelerado, si Smith lo solicita, será un indicador temprano de qué esperar, escribió un ex anteriormente en Twitter. Pocas horas después del fallo de Cannon, Smith recibió permiso del Departamento de Justicia para apelar la decisión. Antes de su destitución, Trump enfrentaba 40 cargos federales por su presunto manejo de materiales sensibles que fueron confiscados de su propiedad de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, tras dejar la Casa Blanca en enero de 2021. También fue acusado de obstruir los esfuerzos de las autoridades federales para recuperarlos. El candidato presidencial republicano se declaró inocente y dijo que el caso es parte de una casa de brujas política. Cannon dictaminó que el nombramiento de Smith como fiscal especial a cargo de supervisar las acusaciones federales de Trump era una violación de la cláusula de nombramientos de la Constitución de Estados Unidos que determina cómo se contratan los funcionarios federales. También dictaminó que el nombramiento de Smith era una violación de la cláusula de asignaciones que determina cómo se gasta el dinero de los contribuyentes. Vance dijo en X que el Tribunal de Apelaciones no podría escuchar nueva evidencia de testigos ya que solo consideraría material presentado ante el Tribunal de Cannon. Las partes tienen que presentar el expediente de apelación porque los tribunales de apelación no aceptan pruebas, sino que solo consideran el material que se presentó ante el Tribunal de Primera Instancia. Y quito los alegatos y las transcripciones. Los tribunales de apelación no consideran ninguna información que no esté en el expediente, escribió Vance. Agregó que sin una audiencia acelerada podría tomar algún tiempo para que el Tribunal de Apelaciones escuche el caso. A menos que se modifique el cronograma, el gobierno presentará su informe a más tardar 40 días después de que se complete el expediente. El informe de Trump lo hará 30 días después. El gobierno debe responder dentro de los 21 días. Esperemos que Smith actúe lo más rápido posible, pero escribir estos informes lleva tiempo, escribió. Vance dijo que creía que el tribunal podría escuchar argumentos legales en lugar de simplemente aceptar argumentos escritos, dada la gravedad del caso. El caso se asigna a un panel de tres jueces que puede decirlo basándose en los alegatos o programarlo para una audiencia oral. El decimo primer circuito escucha alegatos en relativamente pocos de sus casos, pero es probable que eso suceda aquí, escribió Vance. En diciembre del 2022, el decimo primer circuito criticó duramente a Cannon al revocar una de sus primeras decisiones. Después de que Cannon decidió nombrar a un perito especial para supervisar los documentos clasificados descubiertos en Mar-a-Lago, lo que habría retrasado enormemente el caso de Smith, el decimo primer circuito rápidamente aceptó escuchar su apelación. El decimo primer circuito dictaminó por unanimidad que Cannon ejerció indebidamente la jurisdicción equitativa al escuchar la moción del magistrado especial. El tribunal dijo, la ley es clara, no podemos redactar una norma que permita a cualquier persona, objeto de una orden de allanamiento, bloquear las investigaciones gubernamentales después de la ejecución de la orden. Tampoco podemos redactar una norma que permita hacerlo solo a los expresidentes. Y antes de finalizar, le quiero agregar un gran saludo a Franksport5405. Recuerden que si quieren ser mencionados o saludados, lo tienen que dejar en un comentario y si quieren apoyarnos, no olviden suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video, darle click en la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Tengan muy buenos días y hasta la próxima. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias!